Gracias a todos en México. Buenos días, buenas noches, Bruno, en Seúl. Nos encontramos en un momento extraordinariamente complejo del mundo y en particular en el tema del coronavirus y cómo cada país responde a esto de maneras distintas. Es un momento único que nos permite comparar las formas en que cada país responde, resuelve o no resuelve sus problemas particulares. El tema del webinar de hoy me parece fascinante porque combina dos asuntos de enorme relevancia para el México de hoy. La pandemia que afecta, como decía yo, igual a todos los países, pero donde cada país responde de una manera distinta de acuerdo a sus circunstancias, características, estructuras sociopolíticas. Entender la forma en que Corea enfrentó este desafío es por ello una gran oportunidad que honra a Comexi poder facilitar para todo la membresía y quienes nos visitan. Nuestro moderador, Agustín Barrios Gómez, presentará al embajador Bruno Figueroa como se debe. Yo solamente quisiera brevemente presentar a Agustín porque es un gran líder de opinión, además de analista, observador y empresario. Agustín ha sido diputado y es conferencista, opinador y conductor de televisión. Tiene una perspectiva única por haber crecido en Canadá, Suiza y Estados Unidos. Y en ese sentido, difícilmente podríamos tener un moderador más idóneo para un tema como el que se discute el día de hoy. Gracias a todos por participar y gracias a ti, Agustín, por moderar esto. Te paso la batuta. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días, señores y señores. Soy Agustín Barrios Gómez. Efectivamente, estamos de día aquí en México. Estamos de noche y agradecemos mucho que se desvele un poco nuestro invitado de honor, Bruno Figueroa. Estamos en una edición más de estos webinars que ha organizado el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales por medio de su dirección. Verónica Ortiz, agradecidos contigo. Evidentemente a todo el equipo del Consejo, es decir, a Carolina Castro, a Gerardo Velásquez, que son quienes finalmente llevan a cabo este proceso. Platicábamos un poco antes del inicio el hecho de que estos webinars han tenido una gran aceptación por parte de la membresía y precisamente es el valor agregado que el Comexi le brinda a su comunidad, porque finalmente somos una comunidad, una comunidad francamente de lujo desde la perspectiva de la experiencia, desde la perspectiva también de las aportaciones de cada quien. Quisiera pedirle a nuestros asistentes, a nuestro público que participe por medio de sus preguntas. Como siempre, se da este seminario, este webinar bajo las reglas de Chatham House Rules, es decir, se vale citar, más no se vale adscribir o señalar quién dijo lo que uno está citando. Tenemos con nosotros el día de hoy a Bruno Figueroa, el distinguido diplomático embajador de nuestro país en la República de Corea, también conocido como Corea del Sur. El embajador ha estado en Amexid, que como ustedes saben, es nuestra agencia de desarrollo. Ha estado de cónsul general en la Alta California. Fue asesor directo del secretario de Relaciones Exteriores al principio del milenio. Y es, como dicen los franceses, ENARC, ¿no? Es del local nacional de administración, es decir, en su participación en aquella sociedad francesa, aquella sociedad gala, le llevó incluso a ser miembro de la legión de honor de aquel país galo. Aquí en México cursó en la ENA mexicana, que es el Colmex, y finalmente está adscrito no nada más a Corea del Sur, sino también Corea del Norte. Y tengo entendido que a Mongolia, Bruno. Ya nos podrás platicar esos fuertes contrastes que estás viviendo por allá. Es obviamente miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del CONMEXI. Le damos la bienvenida, bienvenida, excelencia. Bienvenido, Bruno. Estás en un foro de amigos. Platícanos un poco cuál ha sido tu experiencia, como decía Luis, en estos tiempos tan particulares. En uno de los países que se ha señalado como de los pocos que han llevado a cabo una respuesta bien organizada, una respuesta bien coordinada y una respuesta que hasta cierto punto, pues, ha sido la más efectiva del mundo. Muchas gracias, Agustín, por tus generosas palabras. Agradezco mucho a Comexi, institución a la que pertenezco y quiero mucho, y donde tengo muchos amigos, la oportunidad de participar en un webinar que espero sea del interés de todos quienes nos están viendo y escuchando esta mañana. Aprovecho para saludar a su presidente, al doctor Luis Rubio, a Verónica Ortiz, directora de COMEXI, y de nuevo a ti, Agustín, por haber aceptado moderarlo. Quiero tanto a COMEXI, que son aquí las 11 de la noche, y mientras ustedes están tomando su cafecito mañanero, desayunando su fruta picada. Pues, yo acá me quedé con la camisa puesta antes de ir a dormir. Pues, estos son los tiempos que nos tocan hoy. Extraño, la verdad, las conversaciones y los saludos media hora antes de las conferencias o paneles de COMEXI. Este es un medio formidable para comunicar, pero también tiene sus limitaciones como esa dificultad de poder interactuar con todos aquellos que están en este momento. Veo 54 participantes. Discúlpenme estos audífonos de gamer de mi hijo, adolescente, pero me dijeron que con los audífonos uno habla mejor y escucha lo mejor. Y también estoy descubriendo que mis lentes tienen un producto antirreflejante que me hacen ver como del marciano favorito. Dicho lo anterior, quisiera yo arrancar con este tema que discutimos en COMEXI, que es lo que quería yo transmitir como experiencia, como embajador de México en Corea. Y por el hecho de que la pandemia ya ha sido tan discutida desde el punto de vista médico de salud pública y también desde la perspectiva económica por los efectos devastadores que tiene esta pandemia. Y no tanto lo que es la enfermedad en sí, sino las acciones que los gobiernos han tomado para contrarrestarla. Pues entonces pensé en un tema que es poco discutido y que es un aspecto fundamental que es la dimensión legal de la lucha contra la pandemia. Y esto puede definir el éxito o no de una política pública de salud. Y las acciones legales relativas al combate de esta pandemia en todos los países ponen en entredicho las garantías individuales e incluso trastocan la democracia. Hubo ya un largo artículo en The Economist hace unas semanas sobre el tema de la amenaza a la democracia, tomando como ejemplos unos casos extremos. No es mi intención este día, porque el tema abarca mucho más que el de las amenazas a la democracia. Se puede seguir siendo democrático y ser exitoso en la lucha contra el COVID, como lo ha mostrado Corea y otros países que van de Nueva Zelanda a Taiwán. La mayoría se encuentran en este lado del mundo. Ese es un tema interesante que se podría discutir. Bueno, Corea del Sur, como recordarán, fue un país golpeado muy al inicio de esta pandemia, dada su cercanía y su interdependencia con China. Y durante como un mes, Corea se mantuvo como el segundo país con más casos en el mundo entre febrero y marzo. Pero también fue uno de los países en responder con mayor velocidad y en adoptar una estrategia integral para contener la pandemia. Entonces, como embajador he sido testigo desde el primer momento de esta evolución, cómo se ha desarrollado de febrero a la fecha, con todas sus sorpresas, sus crisis que las ha habido aquí y fuertes, así como sus resultados. Entonces, les quiero transmitir mi visión de lo que ha pasado en Corea desde el punto de vista de las leyes, las libertades y la democracia, porque este es un país profundamente democrático. Su democracia es muy joven, ciertamente, pero no por ello su sociedad defiende profundamente sus derechos, critica los abusos de poder y cuenta con un poder judicial extremadamente eficaz e independiente. Tan es así que metió a la cárcel a los dos últimos presidentes de este país. Transmito el caso de Corea y, bueno, aquí podremos discutir qué es lo universal de este caso y qué es lo particular. Porque si algo ha mostrado esta crisis mundial es que cada país ha enfrentado a su manera, de manera individual, el dilema de las libertades y la democracia en el marco del combate al COVID-19. Para los fines de este seminario, de este webinar, expondré tres axiomas que desarrollaré a continuación. Y voy a empezar con el primer axioma. Toda acción efectiva desde el punto de vista de salud que la humanización pública impacta las libertades fundamentales. En menos palabras, a mayor efectividad, mayor impacto en las libertades. Ustedes saben que la OMS estableció condiciones, una especie de regla de oro para acabar pronto con el COVID-19. Y esta regla tiene los siguientes componentes. Detectar, hacer pruebas, aislar y tratar cada caso y rastrear cada contacto. En inglés, detect, trace, isolate and treat each case and trace every contact. Cada uno de estos procesos vale su peso de oro. Y es, significa un mundo de acciones gubernamentales. Muy pocos países cumplen con el protocolo completo y Corea es de esos pocos países en el mundo. Y por ello aplicó muy pronto, desde el mes de febrero, una vigilancia epidemiológica extrema que es el fundamento de toda su acción. Para ello, ya contaba con una ley robusta llamada Ley para el Control y la Prevención de la Prevención de las Enfermedades Infecciosas del año de 2015. Y quisiera hacer aquí un pequeño paréntesis en el tiempo. Tuvieron en ese año un susto enorme con una epidemia del síndrome respiratorio agudo del Medio Oriente, conocido por sus siglas en inglés como MERS, un virus mucho más letal, pero menos contagioso que el COVID-19. En ese entonces no sabían quiénes estaban contagiados ni estas personas a quiénes habían contagiado y el gobierno fue extremadamente criticado. Hubo un brote tremendo en uno de los principales hospitales de Seúl. Y eso fue una crisis tan tremenda que entonces decidieron crear esta ley para el control y la prevención de las enfermedades infecciosas. Esta es una ley ómnibus que abarta todos los ámbitos posibles y al mismo tiempo es impresionantemente precisa sobre las facultades que otorga a las autoridades de salud de Corea para actuar durante una epidemia. Por autoridades estamos hablando básicamente de dos, el Ministerio de Salud y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Corea, conocido por sus siglas KCDC, KCDC, aquí todo el mundo le dice, que es una copia calca del CDC de Estados Unidos. Qué ironía, me lo dijo un experto coreano. No? Aquí mucho aprendieron de los Estados Unidos y miren dónde están unos y dónde están otros. Volviendo a la ley, esta faculta a las autoridades reunidas en un centro de administración de desastres. Este es la cúpula de toda la acción nacional. Este centro es el que toma todas las medidas necesarias para controlar cualquier epidemia. Lo interesante es esto. Estamos hablando de una sola ley que permite desde prohibir la exportación de tapabocas, impedir aglomeraciones humanas, cerrar fábricas o bares donde ha habido contagios y rastrear el movimiento de millones de personas. Y el rastreo con información, tanto de las empresas de telecomunicaciones, como de los hospitales o de las instituciones financieras. Hay dos tipos de monitoreos, un monitoreo activo y un monitoreo latente. El activo significa que las autoridades tienen información al momento, en vivo, de los movimientos de las personas enfermas o en cuarentena, gracias a una app que obligan a la gente a colocar en sus teléfonos celulares. Por monitoreo latente, se entiende que también tienen la capacidad de reconstruir los movimientos pasados de cualquier persona y rastrear inclusive quienes han estado a su alrededor en días o semanas anteriores. Todo esto sin necesidad de una orden de juez. Por ejemplo, en Corea se puede saber quién estuvo en un vagón del metro de Seúl, en un lugar preciso y en una hora precisa, tomando la información de todos los celulares prendidos en ese momento. O en una zona de bares, quiénes estuvieron en ese perímetro en ese momento. Los responsables de salud pública coreanos, cuando vieron la dimensión de la epidemia, de nuevo a comienzos de febrero, decidieron hacer más robusta la ley y entre otros, para rastrear también los movimientos financieros de las personas. Es decir, cualquier compra o pago de servicios hecho con una tarjeta de débito o de crédito. Y esto, otra vez, sin necesidad de una orden de juez. La ley fue modificada el 3 de marzo para permitir el rastreo de estos movimientos sin dilación. Y por qué esto es importante, porque se dieron cuenta que la mayoría de los contagios se dan en tiendas, en restaurantes, en cines, en bares, donde uno saca su tarjeta de débito o de crédito. Bueno, aquí se ha afectado el derecho a la privacidad de la información llanamente. Se sabe qué hace todo un universo de personas objeto de la vigilancia epidemiológica. Y conscientes de lo que esto significa, los legisladores que debatieron y aprobaron esta ley precisaron que toda esta información se destruirá, y leo, cuando las tareas relevantes hayan sido cumplidas. Otras libertades fundamentales acotadas tienen que ver con los movimientos y las concentraciones humanas. Por ejemplo, a mediados de febrero quedaron prohibidas las manifestaciones de tipo político. Además, ya habían cerrado o prohibido cualquier actividad deportiva masiva. La Embajada de México se encuentra en el centro de Seúl, muy cerca de una avenida central que se llama Huangamun, y es el primer manifestódromo de Seúl, un poco como decir en México, Paseo de la Reforma y Avenida Juárez. Pasé yo de trabajar en la Torre de Tlatelolco con manifestaciones todo el tiempo, al centro de Seúl, donde también me ha tocado vivir eso muchas veces. Y todos los sábados, sistemáticamente, varias manifestaciones, tanto de izquierda como de derecha, tiendas de campaña permanentes con gente adentro, pues me tocó presenciar una mañana de mediados de febrero, cuando llegó la policía y a catorrazos sacó a los manifestantes y retiró las tiendas. La gente obviamente protestó, hubo muchos gritos. Imagínense, estamos hablando aquí de la libre expresión y del derecho de asamblea. Y sin embargo ganó el gobierno. Se acabaron las manifestaciones en Corea por tres meses. Ya volvieron y todos los manifestantes los vemos con sus mascarillas y con sana distancia, aunque ya me tocó ver alguna manifestación donde la gente estaba, la verdad, bastante cercana una a otra. Hablemos de otra libertad, la libertad religiosa. Cuando el gobierno recomendó, y subrayo el término, recomendó a las instituciones religiosas que evitaran sus reuniones, brincó el caso de la Iglesia de Jesús y Templo del Tabernáculo del Testimonio, ese es el nombre de la iglesia, conocida más simplemente como Iglesia Chinchongji. Y así en el mundo entero se supo de este caso. Ellos desobedecieron esta recomendación del gobierno y siguieron teniendo reuniones masivas en donde se abrazaban en sus actos religiosos diarios. Y ahí se multiplicó la epidemia en cosa de una semana. Brincó el número a miles de casos en la tercera ciudad de Corea, que se llama Daegu. Y siendo una secta casi oculta, ellos se negaron a entregar el listado de sus miembros, unas 200 mil personas, a las autoridades que querían saber quiénes habían estado en esas reuniones de la iglesia, dónde habían estado y a quién pudieron haber contagiado. Tuvo que entrar la policía a sacar por la fuerza documentos y computadoras con toda esa información. Y lo que hizo la autoridad fue obligar a todos los miembros de esta iglesia a pasar por la prueba del COVID-19. Y a partir de entonces, todas las iglesias y templos de Corea fueron cerrados. Luego nos enteramos que otras sectas, en Corea hay muchas iglesias de toda denominación, siguieron oficiando misas a escondidas y se sentían un poco como los cristianos perseguidos de hace 2.000 años. El hecho es que casi se le va de las manos la epidemia al gobierno entre finales de febrero y el mes de marzo. Los cristianos lo controlaron y en estos días, ya estamos a principios de junio, volvieron a abrir iglesias y templos con estrictos protocolos sanitarios. Aquí voy a pasar al segundo axioma. La confianza entre el gobierno y los ciudadanos define la dimensión de las libertades coartadas. Es decir, los ciudadanos aceptan la reducción de sus libertades a cambio de resultados en el campo epidemiológico. Es decir, que hay un acuerdo tácito sobre la jerarquización de prioridades o valores. La sociedad coreana está dispuesta a que las autoridades monitoren sus movimientos y hasta los hagan públicos a través de mensajes telefónicos que recibimos todos. Evite, por ejemplo, este McDonald's en tal barrio porque ayer entró una persona enferma. A cambio, el gobierno nunca decretó confinamiento ni el cierre de los negocios privados. Este fue el trade-off tan importante que permitió un equilibrio entre la necesidad del gobierno en materia de lucha epidemiológica y la necesidad de la sociedad de mantenerse abierta. Esto que le estoy contando evidentemente está en el corazón de las discusiones en todos los países donde ha llegado el COVID-19. Y lo sabemos todos, las decisiones no han sido en muchísimos países similares a las decisiones y a los consensos tácitos o no llegados aquí en Corea. El gobierno dejó que siguieran abiertos los cines, pero los gerentes de las salas tienen la responsabilidad de tomarle la temperatura a cada cliente en la entrada y asegurar que porten sus mascarillas. Ahora, en los tiempos más fuertes de la epidemia en Corea, de cualquier modo la gente no iba a los cines, pero estaban abiertos. Eso era lo importante para el gobierno. Libertad económica a cambio de vigilancia personal y de la confianza sobre la responsabilidad individual respecto del uso de las reglas de higiene y sana distancia. Hace poco vi un video en internet donde un señor en Estados Unidos era detenido en la entrada de un Costco y gritaba, no llevo máscara porque este es un país libre. Si no hay consenso sobre el uso de mascarilla, pues me dudo pacto entre un gobierno y su sociedad. En Corea, el porte del cubrebocas funciona por la propia presión social. Esta es una sociedad confucianista donde la colectividad es más importante que el individuo, donde la colectividad define al individuo, donde la colectividad reprime al individuo de ser necesario. La presión social es tremenda en esta parte del mundo y yo mismo en febrero fui detenido en la calle una mañana por una señora porque yo no traía mi cubrebocas. Nada de que es mi libertad individual. Y a partir de ahí, nunca he olvidado tener en la bolsa del saco o del pantalón un tapabocas. Ahora, todo acuerdo entre la autoridad y la sociedad, entre el poder y el ciudadano, tiene sus propios límites, sus líneas rojas. Y si se pasan esas líneas rojas, entonces hay problemas. Se rompe la confianza. Esto es muy interesante. Aquí, por ejemplo, todos estuvieron de acuerdo en cerrar las escuelas. Y creo que en el mundo entero ha habido un consenso en cerrar las escuelas. Ahí hablemos de la libertad de educación. Pero, por ejemplo, nunca cerró la Asamblea Nacional de Corea. En otros países sí, como en el caso de Nueva Zelanda, donde durante tres semanas se decretó que no iba a sesionar el poder legislativo. Y en muchos otros países también. Aquí en Corea solo cerró dos días porque entró una persona enferma y tuvieron que sacar a todo mundo y descontaminar el recinto legislativo. Bueno, en Corea se acercaban las elecciones nacionales legislativas del 15 de abril. Y la gran pregunta fue ¿se llevarán a cabo o no estas elecciones? Ya vimos respuestas a este tipo de dilema en otros países. En Polonia, por ejemplo, las elecciones no se cancelaron, pero tampoco tuvieron lugar. Aquí, me dijo un amigo periodista, el posponer las elecciones iba a ser una pésima señal para la ciudadanía en un país donde nunca se han pospuesto elecciones, aún durante la guerra de Corea, donde tuvieron elecciones legislativas en el año de 1952. Los epidemiólogos querían posponer las elecciones, los políticos no, y ganaron los políticos. Ahora bien, la legislación coreana permite el voto postal y el voto anticipado desde una semana antes. Y mucha gente, casi una cuarta parte del total, decidió o votar por correo o ir a votar unos días antes para evitar las colas del día de las elecciones. Los 13,642 ciudadanos que se encontraban en cuarentena, pero no enfermos, el día de las elecciones, pudieron salir a votar y para ello les dieron exactamente 100 minutos. Reloj en mano. Perdón, debería decir, celular en mano. Todo esto funcionó de una manera tremenda. Se pensó que la tasa de votación iba a ser bajísima y resultó una de las más altas históricamente para una elección legislativa, 66.2%. Otra línea roja en Corea, otro debate muy interesante, el de la famosa pulsera de rastreo para quienes están obligados a la cuarentena que se ha impuesto en Hong Kong, en Singapur en particular. Aquí se decidió que no era posible obligar a los ciudadanos, a la población a tener esta pulsera permanente, solo las usan quienes están en arresto domiciliario. Ahora bien, los pactos entre la sociedad y el gobierno no son sencillos ni permanentes ni tampoco son perfectos y también se rompen a veces por parte, por una parte de la sociedad porque las sociedades tampoco son homogéneas y el poder debe reaccionar ante estas realidades. Aquí introduzco mi tercer axioma cuando se rompe la confianza entre el gobierno y el ciudadano el gobierno tiende a reducir las libertades ciudadanas si mantiene sus metas de salud pública. Si un gobierno pide a sus ciudadanos que no salgan a la calle pero no les tiene confianza, ¿qué hace? Decreta toque de queda y lanza el ejército a las calles. Y eso lo hemos visto en varios países del mundo en particular de nuestra región. En Corea ya les comenté el caso de la desobediencia de parte de la secta de Shincheonji. Había tolerancia hacia los centros de cultos durante la pandemia tenerlos abiertos pero a partir de esta situación se obligó a que se cerraran todos los templos e iglesias por varias semanas. cuando se rompe la confianza se pasa de las recomendaciones a las obligaciones. Si uno viola una recomendación no pasa nada. Si uno viola una obligación está cometiendo un delito que conlleva penas. Por ejemplo hace una semana un juez decretó 40 días de cárcel a una persona que había violado dos veces su cuarentena. Primera vez en la historia de Corea en que sucedía algo así. Se había rebasado el ciudadano había rebasado la tolerancia del gobierno. En bares y discotecas como en la entrada de hospitales y edificios públicos uno se registraba en un cuadernito uno ponía su nombre y el teléfono porque si surgía un caso de COVID en ese espacio público te podían llamar y pedir que te fueras a hacer la prueba inmediatamente. Aquí en Corea es gratuita para todos y es muy fácil encontrar un sitio donde hacerse la prueba. Bueno imaginen cuando surgió un caso de contagio en uno de los clubes gay de la zona central de Itewon la zona nocturna en el centro de Seúl había que rastrear todos los contactos de varias noches en una zona de mucha densidad de bares y clubes nocturnos de todo tipo donde la edad promedio de quienes los visitan ronda en los 25 años un universo totalmente distinto de los devotos y devotas de las sectas religiosas. Ahora Corea es una sociedad extremadamente conservadora. Resulta que en esos registros de los bares gay la mitad o más de los nombres y de los teléfonos resultaron falsos. Fue para la autoridad un momento de estrés espantoso. Tenían durante varios días más de 5 mil personas que sabían que habían estado por ahí y que no sabían quiénes eran y cada día que pasaba significaba un riesgo de contagio cada vez mayor. Entonces el gobierno tuvo que rastrear todos los números captados por cuatro torres de telecomunicaciones alrededor de esta zona y pedir a unas 10 mil personas que habían acudido durante una semana en esa zona de bares y clubes a que se hicieran la prueba. Esto tuvo varios efectos. En primer lugar uno colateral un señalamiento social contra una minoría hubo revuelo incluso algunos hablaron de violaciones a derechos humanos eso ya era otra línea roja el gobierno tuvo que decir por primera vez que la gente podía hacerse la prueba del COVID de manera anónima ahora personalmente yo se los digo una pregunta que me hago qué significa hacerse una prueba anónima porque uno va te hacen la prueba pero tienes que dar un número telefónico para que te informen al día siguiente del resultado de la prueba y si tienen tu número telefónico pues ya tienen toda tu información en fin de ahí la importancia de la confianza en las autoridades de que apliquen estrictamente la ley sobre la protección de información personal ahora bien el gobierno de Corea pues ya no confía mucho en sus jóvenes y a partir del 11 de julio toda persona que entre a un bar a un antro o club nocturno pero también a una librería a un cine a un gimnasio debe bajar en su teléfono una app y generar con sus datos un código QR que será leído en la entrada de cada lugar un poco como sucede en China este registro sustituye al cuaderno y la pluma sabiendo que era un paso más que daba el gobierno anunció que esta información será accesible únicamente en la base de datos del seguro social de Corea y solo para el KCDC por cuatro semanas y luego esta información expirará termino con unas preguntas ¿cómo asegurar el respeto a la privacidad de los datos privados en esta era del coronavirus? donde se pone el límite a la autoridad que pide más y más información en el caso de Corea mientras la meta suprema sea acabar con la epidemia la ciudadanía está dispuesta a seguir pagando el costo de parte de su libertad es un hecho también en Corea la autoridad no ha dado muestras de abusar de ese cúmulo increíble de información individual manteniendo ese uso exclusivamente en la esfera de salud pública y tan es así que se mantiene la confianza que el partido del presidente actual Moon Jae-in arrasó en las elecciones del 15 de abril elecciones que se convirtieron de alguna manera en un plebiscito hacia la acción gubernamental y el éxito de sus acciones epidemiológicas ahora yo me pregunto sinceramente si muchos jóvenes regresarán a la zona de Itebon sabiendo que ahora si van a dejar un rastro muy concreto en suma hemos visto como en el caso de Corea las autoridades diseñaron un sistema de vigilancia epidemiológica extremo con el pleno consenso de sus ciudadanos quienes aceptaron limitaciones a diversas libertades fundamentales sin embargo nunca ha quedado amenazada la libertad general y la democracia porque los límites las líneas rojas nunca han sido hasta ahora rebasadas por el gobierno también habla de la eficacia de su enfoque legal al concentrar en una sola ley todos los aspectos relativos al combate de una pandemia y esto también es más fácil porque Corea es una república unitaria centralizada y no de corte federal muchas gracias a todos Agustín me encuentro ahora en tus manos Bruno si normalmente tratamos de cerrar estos eventos a las 10 de la mañana me imagino que 12 horas tuyas nada más si no te importa nos extenderíamos un poco para el tema de preguntas y respuestas y dando inicio a eso quisiera nada más hacer una pregunta breve acerca de la finalidad de estos controles es decir si se contempla que pues este virus no va a desaparecer y pues que eventualmente la mayoría la gran mayoría de todas las poblaciones del mundo estarán expuestas ha habido una declaración específica por parte de las autoridades coreanas diciendo que su finalidad es detenerlo al 100% que es lo que parece ser que están haciendo hasta que haya una cura o que haya una vacuna o sea esa es la finalidad porque pues si esa no la es entonces estarían simplemente evitando lo inevitable definitivamente el tener este sistema tan potente tan caro no sabemos cuánto cuesta pero definitivamente la factura va a ser gigantesca donde estén involucradas miles y miles de personas imagínate el nivel de coordinación a nivel nacional a nivel de provincias a nivel de ciudades para que esto funcione bien y efectivamente el objetivo es que no haya un caso más en Corea pero este virus es elusivo es peligroso se reproduce con una facilidad tan increíble que si por ahí del 5 de mayo había como 5 casos nuevos ayer estábamos todavía en 20 nuevos casos y muchos casos no saben de dónde salen a pesar de que las fronteras de Corea están prácticamente selladas toda persona que viene del exterior tiene que pasar por cuarentena forzosa se le hace la prueba y salga positiva o negativa la persona tiene que permanecer en cuarentena durante 15 días ok entonces por lo visto van a tratar de controlarlo hasta que haya una cura una vacuna Magdalena Carral nos pregunta acerca de qué tanto nuestro gobierno mexicano ha tenido interés en indagar por medio de su embajador que muy obviamente tiene una una gran un gran expertise al respecto qué tanto ha habido interés por parte del gobierno mexicano acerca de estas mejores prácticas internacionales representadas en este caso por la República de Corea definitivo definitivamente mucho interés el gobierno coreano ha establecido una serie de plataformas para poder presentar de manera muy puntual o muy general el funcionamiento de su sistema y en algunos aspectos a nivel de manejo de ciudad por ejemplo transmitimos cierta información precisa al gobierno de la ciudad de México el gobierno federal ha estado muy interesado desde el principio en conocer qué tipo de pruebas ha estado practicando Corea a su población porque muy rápido también hubo un debate entre los países que sólo usan pruebas PCR y aquellos países que usan pruebas serológicas o una combinación de las dos entonces definitivamente Corea ha presentado experiencia muy concreta a México como a decenas de países Pregunta Carlos Manzano él es asesor de perdón secretario particular del diputado David Bautista él es presidente del grupo de amistad México Corea del Sur ahí en la Cámara de Diputados pregunta cuál fue el papel del poder legislativo bueno has comentado algunas de estas experiencias sin embargo cuál de las experiencias del legislativo coreano resaltarías más es decir la capacidad de respuesta por parte de los grupos de los asesores que puntualmente identificaron las leyes necesarias el hecho de que tienen fecha de caducidad qué resaltarías del papel del legislativo y qué podría aprender nuestra Cámara de Diputados una pregunta muy interesante muy importante transmito también un saludo al diputado David Bautista así como no lo hice hace rato un saludo con cariño a Magdalena Carral bueno cuando yo comencé a meterme en este tema yo no sabía lo de esta ley que está en el corazón de todo y luego al contrastar y por ahí leí un artículo que contrastaba lo que ha pasado a nivel legal en Corea y en Estados Unidos y uno se da cuenta de cómo es importante la parte legal porque en todos los países del mundo si no tienes las leyes adecuadas estás atado de manos para actuar y en una epidemia tú tienes que responder de manera muy rápida todos los países del mundo han tenido que legislar sobre una cantidad de temas desde la educación a distancia si esto no existe ninguna ley ya ni se diga temas de libertad de comercio temas de facultades extraordinarias para el sistema de salud entonces yo señalaría el hecho de que Corea para el día uno contaba con una extraordinaria ley que aún así tuvo que ser fortalecida si quería hacer que su sistema fuera eficiente correcto y regresando a la península mencionabas el hecho de que la República de Corea Corea del Sur está prácticamente aislada del mundo y pues la razón es pues por un lado es una península pero por otro lado está el hecho de que su frontera es con Corea del Norte ¿no? la República Popular y Democrática este se ha visto y nos pregunta Mónica Laborda se ha visto que pues Kim Jong-un ha jugado un papel protagónico a lo largo de los años de hecho quienes veíamos las crisis pensábamos que la crisis iba a venir por ahí y no por medio de un virus este recientemente vi en el Economist que están tratando de hacer unas nuevas leyes en contra de la promiscuidad sexual lo cual se me hace muy curioso pero el asunto es que Corea del Norte post-COVID-19 y esta es la pregunta de Mónica Laborde ¿cuál sería el papel de esta del reino ermitaño como dicen por ahí que Corea del Norte es? El papel en el orden mundial o sea ¿cómo ha reaccionado ante la pandemia ante su frontera con Corea del Sur y si siguen causando o si siguen si sigue habiendo reportes de más intentos de desestabilización por medio de su programa nuclear? Bueno yo diría en primer lugar que el gobierno de Corea del Norte reaccionó de la manera más racional posible de una manera muy similar por ejemplo a Mongolia países vecinos de China que se cerraron inmediatamente o lo más pronto posible a sabiendas de que si el contagio se expandía adentro de sus países podía causar un daño tremendo en el caso de Corea del Norte pues hay una fragilidad social fragilidad en términos de de nivel alimenticio de la población brutal ahí hay hambruna entonces y un sistema de salud precario una epidemia de esta naturaleza en Corea del Norte podría causar unos estropicios inimaginables y por eso Corea del Norte se cerró cerró sus fronteras inclusive desapareció su líder durante unos 20 días recordarán toda la especulación que hubo al respecto pero yo todo esto lo veo repito como una respuesta muy racional ante un riesgo mayor y bajas capacidades de respuesta en el aspecto militar geopolítico no ha cambiado no ha cambiado gran cosa Corea del Norte sigue presionando para cambiar el estado de las cosas con respecto de las sanciones de las Naciones Unidas busca que Estados Unidos se convierte en un aliado en eso que sea más flexible que permita mayores intercambios económicos a cambio de una promesa que ya ha hecho de iniciar una negociación de desnuclearización que no se ha dado pues en eso estamos el equilibrio geopolítico de la región sigue siendo el mismo y Corea del Norte esencialmente quizás está más débil por el tema de la pandemia que hace un año pero recordemos que a mediados de los años 90 Corea del Norte vivió una pandemia que algunos dicen mató a varios millones de coreanos del norte y sin embargo el régimen sobrevivió ya la misma Mónica pregunta esto en el contexto de la nueva posible guerra fría entre China y Estados Unidos entonces a pesar de esas tensiones que se han dado en paralelo con la extensión de la pandemia lo que es el balance de fuerzas y las peticiones y la parte geopolítica no ha cambiado entonces embajador no ha cambiado vaya se calcula que cada año que pasa Corea del Norte produce entre 5 y 10 nuevas bombas nucleares eso es una realidad esa es la realidad muy bien Jorge Ciabón del SIDE pregunta acerca de no sé qué tanto has seguido la respuesta de las autoridades federales en México pero si tuvieras alguna recomendación para nuestro país acerca de cómo enfrentar la experiencia coreana no me corresponde en este momento dar recomendaciones a mi gobierno muy bien y sobre todo que aquí la discusión es el tema de libertades y democracia en el marco de esta crisis muy bien saludos Jorge Rogelio no caíste Bruno este Rogelio Ríos este pregunta acerca de las comunidades coreanas en México y en Estados Unidos este respecto de lo que se hace en los países que los hospedan en su país de origen que 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 piensas acerca del apoyo que se le está brindando a estas comunidades de ultramar y pues bueno aprovechando la cualquier comunidad mexicana en en el país en donde estás escrito este Bruno bueno lógicamente hubo una enorme preocupación hay proporcionalmente más coreanos fuera de Corea que mexicanos fuera de México proporcionalmente a la población total nada más en Estados Unidos hay dos millones de coreanos entonces sí ha habido una preocupación enorme y es interesante a nivel de gobierno con ciertos niveles de respuesta por ejemplo repatriar a todos los coreanos no residentes de todos los países del mundo y en segundo lugar un nivel de respuesta empresarial y me ha tocado en la embajada saber de casos de empresas coreanas con inversiones en México que me han solicitado apoyo para enviar equipo para México y también para sus propias empresas y aquí se han enfrentado al hecho de que el gobierno coreano ha prohibido la exportación de cierto tipo de insumos incluyendo los cubrebocas hasta hace poco no podían exportarse voy a juntar dos preguntas este Fernando Villar que pregunta acerca de los programas de estímulos fiscales y la respuesta al sustento económico por parte de de Corea y la pregunta de Sergio Alcocer en un segundo término acerca de lo que es el papel que ha jugado el sistema de ciencia tecnología e innovación en la atención y tratamiento a la crisis del COVID-19 saludos a Fernando y a don Sergio bien interesante juntar estos dos temas porque puedo responder con una sola palabra acerca de la respuesta de Corea brutal brutal Corea Corea es un país que tiene enormes superávits comerciales enormes reservas monetarias y un gobierno que se ha beneficiado de superávits en el ejercicio de su presupuesto en años pasados y eso ha hecho que haya podido echar a andar ya como dos planes de estímulos fiscales que en total están sumando alrededor de 50 mil millones de dólares interesante también hubo una discusión y fue aprobado el que todo ciudadano coreano recibiera una pequeña cantidad de dinero además de estímulos sectoriales en mayor o menor medida en función del daño y también de la situación estratégica de tal o cual sector económico la respuesta de Corea habla del estado tan impresionante del sistema de ciencia tecnología innovación de Corea y una capacidad de adaptación brutal se van a reír pero por ejemplo me enteré de un fabricante del alcohol local que se llama soju que es un poco como el sake que transformó su planta en fábrica de gel antibacterial finalmente la base es la misma estamos hablando de alcohol yo me pregunté porque en México estábamos importando gel si somos impresionantes productores de alcohol pero bueno de lo que habla es precisamente de una capacidad de manejo de control técnico tecnológico en todos los niveles y estoy hablando del gel antibacterial pero si nos vamos a las pruebas de COVID-19 a finales de enero el gobierno convocó a los principales actores centros de investigación públicos y también empresas privadas metidas en el sector de medicinas y virológicos y les dijo les doy 15 días para desarrollar las pruebas para este nuevo virus o menos la verdad no recuerdo bien cuántos días pero fue una especie de consorcio porque el gobierno desde el principio asumió el monopolio del control de las pruebas y el principio de que todas se practican de manera gratuita entonces se necesitaban masivamente elaborar muchas pruebas y de manera muy rápida y esto se logró también gracias a la existencia de conocimientos y de una infraestructura que permitió un escalamiento en la producción de masiva de pruebas repito impresionante yo visité hace una semana una de estas plantas donde están produciendo 17 mil pruebas diarias y pronto 10 mil adicionales ya producen tantas que ya las están exportando cuando al principio todo se usaba a nivel local el protocolo es que la organización mundial de la salud entrega valga la redundancia los protocolos a los países y los países toman la decisión de hecho Corea del Sur estuvo implicado en lo que fue el retraso de los Estados Unidos en aplicar una prueba fidedigna porque ofreció la suya y la CDC original no la KCDC sino la CDC original decidió irse por su propio camino y al hacerlo perdió valiosas semanas de respuesta al no aceptar la oferta de Corea recuerdo que eso fue muy al principio de la pandemia Sara Topelson te manda muchas felicidades por el rigor y el compromiso y si te parece unas últimas dos preguntas Bruno por un lado Raúl Rodríguez Barocio pregunta acerca de este tema que mencionas en un escrito que muy amablemente me hiciste llegar acerca de el confucionismo disculpe y la cultura coreana que tanto limita ese factor la posibilidad de extrapolar la experiencia y elecciones de Corea hacia el resto del mundo este tema particular de la región que es el confucionismo otro tema en efecto que me parece central para entender la respuesta en el extremo oriente y por qué es difícil replicar este desde el sistema mismo a otros lados del mundo saludo también a don Raúl con mucho cariño recuerdo su viaje a Corea a mediados del año pasado efectivamente lo comenté yo el tema de confianza de una autoridad hacia su sociedad el tema de la presión social el tema del del individuo que se retrae frente a la colectividad todo esto es la sociedad confuciana y eso es lo que explica lo que ha pasado en Japón en Corea también en China no lo olvidemos Taiwán sociedades donde también hasta está el hecho de que no hay contacto físico o es muy menor entre las personas y eso también limita muchísimo la propagación del virus y el uso del tapabocas es interesante yo no me he dado cuenta que el sesgo o la diferencia tan brutal de percepción sobre el uso de tapabocas en el extremo oriente frente a occidente como nuestras sociedades en América Latina en América del Norte en Europa es algo que choca mucho el taparse la cara cuando aquí cuando yo llegué a Corea y vi a una secretaria con un tapabocas inmediatamente pregunté que está enferma o qué mejor no una pequeña gripa pero todo el día estaba con su cubrebocas como una señal de respeto al prójimo terminando Bruno si te parece una pregunta por parte de nuestro presidente Luis Rubio dice que me da la impresión por sus comentarios que el poder judicial coreano constituye la principal protección de los derechos de los ciudadanos sobre todo en el contexto de la limitación de la libertad que explicaste hace unos momentos ¿cómo se logró esa fortaleza del poder judicial y de qué manera se vuelve confiable para la ciudadanía? También es un tema muy interesante y fundamental gracias por plantearla Luis pues es el resultado de la historia contemporánea de Corea después de vivir décadas de cruenta dictadura terribles momentos para Corea y hasta tiempos muy recientes estamos hablando de que el primer presidente civil llegó al poder en 1994 pero precisamente toda esa historia desde la guerra de Corea hasta 1994 tan dura tan difícil hubo una presión social incontenible para alcanzar precisamente un equilibrio de poderes que fuera real y efectivamente el poder judicial tiene recursos impresionantes en todos los sentidos de la palabra para ejercer su poder y hacerlo cumplir de la mejor manera el poder judicial en efecto es quizás el poder que tiene la mayor reputación en este país y va a ser el garante y creo yo en efecto que va a ser el garante de que toda esta montaña impresionante de información personal que el gobierno sigue acumulando pues el poder judicial va a ser el garante de que no se haga mal uso de toda esta información personal eso da mucha certeza el hecho de que pongan fechas de caducidad el hecho de que sea un gobierno que también tiene una gran capacidad de respuesta y un entendimiento más inclusive de que la capacidad de respuesta es la voluntad política que se basa sobre el expertise y saber que ellos son los guardianes de esa información y que ellos están llevando a cabo estos protocolos como tú dices es un factor fundamental para la muy necesaria confianza que existe entre la sociedad y su gobierno embajador Bruno Figueroa muchísimas gracias por tu participación el día de hoy gracias por por este por desvelarte con este grupo de aquí de Comexi por mi parte es todo este cualquier último comentario Bruno con mucho gusto pues ha sido una gran experiencia para mí este webinar felicito de nuevo a Comexi y que haya muchos más hasta que regresemos a los seminarios en persona muy buenos días a todos ustedes gracias Bruno paso la palabra Verónica muchas gracias nuevamente embajador Bruno Figueroa gracias Agustín Barrios Gómez la verdad por esta cátedra de lo que hace justamente el tener de primera mano la presencia de un embajador de la calidad de Bruno y poder justo a través de esta vía mantenernos al tanto de la dimensión individual como lo mencionó y sobre todo de la capacidad de extrapolar esa dimensión individual de la respuesta que se ha dado en Corea hacia mejores prácticas que se puedan adoptar en el mundo y en México evidentemente les agradecemos mucho a nombre de Comexi a nombre de su presidente Rubio tendremos en breve el video disponible también para nuestros asociados y audiencia este como los demás quarantine webinars que hemos llevado a ustedes a través de esta pandemia del confinamiento forzado en la misma página también los invitamos a que vean los próximos eventos que tenemos preparados para ustedes nuevamente mi agradecimiento buenas noches Bruno buenos días al resto de los asistentes y hasta la próxima de los asistentes Gracias.